En el Evangelio de Lucas, en este capítulo 21, hemos encontrado todo un discurso de Jesús acerca de los tiempos finales, del fin del mundo, de la segunda venida del Señor. Y hoy, particularmente, nos está dando unas claves para nuestra vida presente en relación con ese futuro que nos espera a todos y que está en Dios. Esas claves para nuestra vida presente son, en primer lugar, a partir del Evangelio de hoy, no dejarnos embotar ni la mente ni el corazón. ¿Qué cosas son las que embotan la mente ni el corazón? Menciona aquí tres cosas. Primero, el vicio. Segundo, la bebida. Y tercero, los agobios de la vida. Estas son cosas que embotan la mente, que embotan el corazón, como que lo turban al ser humano, como que lo ponen en una penumbra, en una oscuridad, donde no ve a Dios, donde no tiene claridad de las cosas, donde no tiene claridad del bien y del mal. Está embotado. Está embotado. Está como cerrado. Está como congestionado internamente y, por tanto, no está apto para distinguir a Dios, para distinguir la presencia de Dios. Tiene embotada la mente y el corazón. Lo tiene como endurecido, lo tiene como cerrado ante Dios y, por eso, se puede perder. Tengamos cuidado los vicios, la bebida, los agobios de la vida. Vicios, todos tenemos vicios, cosas que tenemos que vencer. Bebida, se refiere a esa vida así un poco licenciosa. Agobios de la vida. Vivir todos preocupados por el corre-corre, por el dinero, por esto, por lo otro, que son cosas que hay que hacer, pero que nunca eso nos distraiga de Dios. Que nunca eso nos aleje de lo fundamental que es Dios. No nos dejemos llevar por estas cosas que embotan la mente y el corazón, porque, de pronto, dice el Señor, de repente, les llega ese día del Señor y los coge así, desprevenidos, sin haber estado preparados. Y, por otro lado, entonces, nos dice Jesús, lo que espera de nosotros es una actitud de vigilancia. Que estemos siempre vigilantes, que estemos siempre despiertos, que estén siempre despiertos, nunca dormidos. Como que esta palabra nos ayude a tomar conciencia de que un cristiano nunca duerme. Puede que descanse, pero no duerme. No se duerme en los laureles. No se duerme ante la realidad, ante las cosas que están pasando. Un cristiano está siempre despierto, siempre vigilante y siempre preparándose para Dios, para el encuentro con Dios. Una invitación a la vigilancia, estar despiertos en la oración, fundamentalmente. Pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir y mantenernos en pie ante el Hijo del Hombre. Orar, orar y orar, para escapar del día malo, para escapar del momento malo. Para eso está la oración, para ser salvados y podernos mantener de pie ante el Hijo de Dios. Esta palabra nos ayuda a todos nosotros a vivir en el presente a Dios. A vivir en el presente de la manera en que Dios quiere que vivamos. Haciendo el bien, manteniendo despierto nuestra mente y nuestro corazón. No dejándonos engañar por el mal, sino estarnos siempre vigilantes, atentos y despiertos para hacer siempre la voluntad de Dios en nuestra vida. Los invito a que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro ante Dios y oremos por un momento a partir de esta palabra. Señor, gracias porque tú nos hablas claramente. Gracias porque tú, Señor, nos invitas hoy a tener cuidado, a estar despiertos, a estar vigilantes, a estar siempre preparados para ti, a no dejarnos nunca engañar por el mal, por el vicio, por la bebida, por los agobios de la vida. A no dejarnos embotar la mente y el corazón, sino estar siempre despiertos para ti. Señor, que esta palabra nos despierte, que esta palabra nos ponga en vigilancia hoy y siempre. Que esta palabra nos fortalezca a todos y nos llene a todos de esperanza. Que esta palabra nos mueva a todos a vivir en oración y súplica, pidiéndote siempre a ti, Señor, que nos salves y que nos des la vida. Bendito seas, Señor, alabado seas, gracias Dios, bendito seas, bendícenos a todos en este día y danos la fuerza que viene de ti para escapar del mal y mantenernos en pie ante el Hijo del Hombre. Bendito sea Dios, alabado sea el Señor, dale gracias a Dios, bendícelo y entrégale todo tu corazón y tu vida hoy al Señor.